Hola que tal, bienvenidos sean a su canal Psicomaster, el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia Quisiera enfatizar una vez más que seguimos no solo en nuestro país sino a nivel mundial en una situación muy muy complicada con respecto a las vacunas En primer lugar como todos sabemos no hay suficiente producción de vacunas a nivel mundial pese a los esfuerzos de distintos laboratorios Cuando llegamos al gobierno hace unos poco más de 100 días no teníamos ningún contrato firme de compra de vacunas Teníamos cartas de intención, un contrato marco general que tenía que ser complementado con contratos específicos y por lo tanto no tenía una validez para poder exigir la provisión de las vacunas Seguimos negociando activamente con 9 proveedores de vacunas, lo estamos haciendo todo el tiempo De tal manera de garantizar más allá de los 48 millones de vacunas que ya podemos indicar tenemos contrato firme El problema además de asegurar la provisión es el calendario de entrega de estas vacunas Debido a las limitaciones de producción hemos visto a nivel mundial como se ha estado restringiendo y limitando la provisión de vacunas El día de ayer vimos en la prensa las noticias de que Italia suspendía la exportación de vacunas de AstraZeneca a Australia Estamos en una situación muy complicada que incluso países que tienen mucho más capacidad económica que nosotros Están envueltos en disputas muy agrias con respecto a la provisión de vacunas En este sentido permítame enfatizar que hasta el momento no hay una compra de agentes privados de vacunas Por lo menos a nivel mundial esto no se ha dado Lo que hemos visto han sido algunos intentos de agentes inescrupulosos de ofrecer vacunas sin garantía alguna Y en algunos casos como lo ha destacado la Interpol vacunas falsificadas Por lo tanto debemos tener extremo cuidado sobre todo como países en desarrollo Para garantizar no solo la disponibilidad sino la veracidad y la calidad de las vacunas que ofrecemos a nuestros ciudadanos El gobierno, que tengo el honor de dirigir el gobierno de transición y emergencia Está decidido a cerrar los acuerdos que necesitamos para contar con vacunas para todos los veranos Y asegurarnos como gobierno de no tener vacunas de origen dudoso Que pudieran crear problemas adicionales por encima de aquellos que crean la propia pandemia Creo que ustedes conocen también la extrema complejidad que tiene el proceso de distribución De las vacunas que acabamos de recibir de la empresa Pfizer En primer lugar no es solo una cantidad relativamente pequeña Que nos darán con regularidad durante el mes de abril y los meses que siguen Iremos recibiendo cada semana a medida que se va produciendo un mínimo de 50.000 dosis Y esto irá subiendo poco a poco hasta llegar a 200.000 dosis por semana Y posiblemente aún más a medida que la capacidad de producción de esta empresa se pueda ampliar El problema que tiene esta vacuna es no solamente el tema de la cadena de frío Que exige mantenerla por debajo de 60 grados centígrados para que no pierda su eficacia Sino que además viene en cajas con un número determinado de vacunas y bandejas de vacunas Que no es posible abrir y distribuirla a diferentes lugares Tiene que llevarse la caja entera a un lugar y de ahí asegurarse que en menos de 6 horas pueda ser aplicada No es que podamos cortar media caja y mandarla a un lugar y otra media caja mandarla a otro lugar En el momento que se abre tiene que usarse en espacios que no estén a más de 6 horas Esto complica enormemente el proceso de distribución de la vacuna y aplicación de la vacuna Por eso estamos tomando todos los cuidados del caso Para asegurarnos que este programa de vacunación y la logística que lo acompaña Con ustedes aseguren el mejor uso posible de esta vacuna Y como no tenemos las fechas exactas el día en que viene Si no nos avisan con uno o dos días de anticipación Tenemos que estar listos para reprogramar los programas de vacunación Mientras tanto continuamos con el proceso de completar la segunda dosis de vacunas De Sinopharm que tenemos ahora Y esperamos ya la entrega en abril de las dosis de AstraZeneca también Pero dejemos un momentito de lado la pandemia y las vacunas Lo que quisiera destacar también Como ustedes mismos me lo han planteado en varias oportunidades Que tenemos que hacer esfuerzos para la reactivación económica En este sentido quisiera compartir Ya lo conocen ustedes Que la inversión pública alcanzó 3.159 millones de soles durante el mes de febrero Siendo la ejecución más alta de los últimos 11 años El esfuerzo que viene desplegando No solo a la presidencia del Consejo de Ministros No solo el Ministerio de Economía y Finanzas Sino todos ustedes Nos está permitiendo empezar a andar el camino Para recuperación con pie firme y de manera continua ¡Gracias! ¡Gracias!